Más a la izquierda Por bajo ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Union! Con una disculpa que no sé quién la termina por mandar No sé si fue Dortmund, fue McLean Me parece que sí fue el jovencito Y termina por marcar El primero del partido, le cambia todo el rumbo A este encuentro, no lo puede creer Edward Jr. Al 79 Todos estaban esperando el centro arriba Sorprende por abajo Ahí vemos, arrancan todos perfectamente habilitados Y es Donovan el que la toca Sí, la encanta tocar Sí, bueno, el portero se tiene que desproteger Por eso pone nada más a Carlos Gil Porque se te dejan ir Siete futbolistas para rematar en el área Aquí lo sorprendente es que no busca en la parte alta Sino que precisamente lo que busca es esto Valga la redundancia Un buscapies, como le decimos, ¿no? Sí Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.